Puro vacilón Golazo tropical De los condenados A cuarenta grados Siempre a tu lado Haciendo cucharita Mujer bonita A cuarenta grados Siempre a tu lado Tomando piscolita Mujer bonita Eres una mujer bonita Mueves siempre la colita Eres una mujer coqueta Cuando te veo pasar Cuando te veo pasar A cuarenta grados Quiero estar Siempre a tu lado Quiero estar Haciendo cucharita Mujer bonita A cuarenta grados Quiero estar Siempre a tu lado Quiero estar Tomando mucha pincel Quiero estar Mujer bonita 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 CC por Antarctica Films Argentina